Bueno, y así vamos como hundiendo fronteras y tenemos la alegría enorme de estar conectados ahora con Jorge Alemán. Jorge, buenas tardes, gracias por atendernos, compañero. Hola, gracias. Gracias a ustedes. A vos, es un honor inmenso hablar con vos. Estábamos hablando recién con gente de Colombia y queríamos hacerte una pregunta o que nos ayude a entender cómo es que estos personajes fascistas como Miley de Argentina o el candidato de la derecha en Colombia, sin muchos discursos, sin muchos argumentos, de golpe tienen la posibilidad de gobernar. A ver, no recibo bien el sonido. He entendido que te has referido al líder ultraderechista de Colombia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es algo que vos venís trabajando, ¿no? Estos emergentes de ultraderecha con un discurso básico y que empiezan a posicionarse y vos venís como desarmando que eso no es algo casual, sino que es parte de toda una trama mediática construida, ¿no? Sí, hace años que hay muchísimos dispositivos en el marco de lo que tenemos por costumbre de llamar neoliberalismo y que trabajan para producir subjetividades que podríamos denominar flotantes, que no tienen ningún principio de ordenamiento, que suelen ser bastante incoherentes, que están referidas además a un estado de supervivencia. Y bueno, el receptáculo de todo esto es la ultraderecha, que se ha inventado para marcar la agenda. Es una agenda. Y es una agenda internacional, que está hecha para condicionar los distintos gobiernos progresistas que surjan, e incluso a las propias derechas conservadoras clásicas. Bueno, Eugenio es el poco conductor del programa. No sé si tienes alguna pregunta, Eugenio. No sé, estoy en un ratito. Disculpad porque estoy pensando lo que acabo de escuchar. Bueno, la cosa que te quería consultar también es ¿qué expectativas, cómo ves, qué tenemos que hacer las fuerzas populares frente a esta amenaza que empieza a aparecer y que muchas veces subestimamos en un contexto en donde muchas veces nos peleamos con nosotros, o tenemos debates duros entre nosotros, y donde parece que la derecha tiene mayor capacidad de gloquinarse, ¿no? Sobre todo porque la derecha ha promovido con muchísima eficacia el odio a la política, y ha hecho percibir, vamos a ver, desde que no existe más la salida del capitalismo, desde que no existe más la revolución, la derecha sabe muy bien que lo que vamos a proponer no es una ruptura con respecto al capitalismo. Y por lo tanto se ha generado una suerte de increencia en la izquierda, o una increencia en los movimientos nacionales y populares. Y la derecha vuelve muy rentable todo esto. Es algo así como no les creemos nada. Hay un deporte internacional que es insultar al progre, en la medida en que ellos saben que hay mucha impotencia por parte de los gobiernos progresistas frente al orden internacional del capitalismo. Y estas ultraderechas son como un plan B. Es decir, si no funcionan las cosas que tienen que funcionar, aparecen ellos. Y aparece también, ni lo ponen en debate, lo... ¿Sí, Jorge? Te escucho, te escucho. No, con respecto a lo que podemos hacer, es muy difícil, porque nosotros nos movemos en el plano de las argumentaciones, de explicar cómo funcionan las cosas, de explicar la desigualdad, de explicar las injusticias, y ellos se mueven en un plano absolutamente distinto. Por ejemplo, la alcaldesa de Madrid, que es de ultraderecha el otro día, dijo, somos el partido del pueblo, de los cafés, de los estadios, de las pandillas y de los tabernarios. ¿Qué le puede suponer a eso? ¿Qué argumento? ¿Con qué argumento la izquierda? Es decir, estamos en un colapso en este momento. Porque la izquierda no puede abandonar ni las militancias, ni los teóricos, ni los proyectos políticos pueden abandonar el campo crítico. Pero ellos han buscado un camino donde la crítica no hace mella. La crítica no les hace más mella. O sea que habrá que esperar, tendremos que buscarle la vuelta. Pero estamos en un tiempo en donde lo que nosotros llamamos crítica, o mostrar contradicciones, o mostrar la inconsecuencia o la inconsistencia que tiene ese discurso, no hace mella. Esto que estás hablando, Jorge, del deporte internacional, de insultar al progre, me parece que él, disculpa tu interpretación mía, digo, algo hay también ahí, de falta de pena en nuestra parte. Yo recordé, cuando dijiste eso, la frase de Calabrini Ortiz, que decía, creer, he ahí todo el arte de la vida. Atreverse a elegir en creencias, a convicciones más profundas, he ahí todo el arte de la vida. Lo decía en la década infame, un momento quizás tan oscuro como este que nos toca. Pero, digo, no sé, es la revolución, aunque es un término caro a nuestra tradición. No sé en qué, pero, digo, hay mucha falta de fe propia, me parece, de no creer que sea posible. Quizás porque los avalan esa convicción. Lo digo, no es sólo la inteligencia. Bueno, porque estamos en un tiempo, es porque, porque estamos en un tiempo de duelo también, porque esas cosas en las que creíamos, esas cosas en las que creíamos, porque las creíamos, porque las creíamos con una gran capacidad de transformación, ahora es muy difícil creerlas. Y, por lo tanto, estamos en un momento, estamos haciendo el duelo. Yo no voy a decir que hay que bajar los brazos, ni abandonar la lucha, ni habrá que encontrar otra forma de revolución. Pero quiero decir que, durante todo el siglo XX, había vigente la idea de que se podían transformar las relaciones sociales y distribuir de manera más justa la riqueza. Y que había un sujeto histórico capaz de hacer eso. En ese momento, esto no aparece en nuestro horizonte. Es decir, lo que tenemos es, más bien, la posibilidad de organizar, como mucho, partidos, o estructuras que traten de frenar, de constituir como una especie de freno de mano de los efectos nefastos del neoliberalismo. Qué buena imagen. Y eso ya sería mucho. Sí. Había una pregunta, había una pregunta de un oyente sobre el peronismo. No sé si la tenés ahí, Eugenio, la podés ver. Sí, sí. Quería leerte la, Jorge, justo a partir de esto que decís. Nato de Moreno te pregunta, ¿qué es lo que pensás de las nuevas generaciones del peronismo, de aquel peronismo que conserva la identidad popular, nacional, de justicia social? ¿Quedará subsumido a la democracia como un neoliberalismo de buenos modales? ¿O crees que esa identidad se conservará? Pero esto no se depende de una creencia. Eso es una praxis, eso es una práctica. Eso de creer que hay una identidad, eso quién lo decide. O eso se construye popularmente o no existe. Además, esta pregunta es un poco tramposa porque le opone esa identidad peronista a la democracia. Y yo creo que hoy por hoy a nosotros nos sigue interesando la democracia y en todo caso volver a la democracia más justa, radicalizar la democracia, volver a la democracia más igualitaria. Ahora la identidad... Pero el gobierno decía, no decía democracia, sino socialdemocracia. Bueno, es un esencialismo. A mí me parece que es el típico esencialismo de Moreno que crece que hay una doctrina intacta que atraviesa el tiempo y que se llama el peronismo y que esa doctrina intacta está en la cabeza de él. Es decir, el asunto es cómo se construye. Un proyecto transformador no existe si no se construye la mayoría de los sotegas. Sí, es cierto. Cómo fue el peronismo. Claro. De paso, déjame decirte otra cosa. El peronismo se refería a un sujeto histórico que era Perón mientras al mismo tiempo constituía un sujeto histórico que, digamos, se comunicaba con Perón de alguna forma en la plaza o de distinta forma. Quiero decir, me parece que tuvimos siempre como un sujeto histórico una persona grandiosa que encubrió al otro sujeto histórico como subordinado. Pero Perón se fue y, digamos, este otro sujeto que no logra reconstituirse de todo está todavía. no sé si es... Pero han cambiado mucho las convicciones, ¿no? No, el capitalismo en la época de Perón era el capitalismo industrial y el sujeto histórico era la clase trabajadora y la relación era entre Perón y la clase trabajadora. Hoy en día no hay lugar ni para líderes como los que encarnó en su día Perón y Evita ni hay ya una clase trabajadora industrial de esas mismas características. Pero si no, no entendemos todas las transformaciones que se han producido. Qué bueno. La verdad... Y no sería fácil. Teníamos que volver a aquel reto y listo. Jorge, con vos hablamos durante la pandemia y estaba ahí como una objetiva el que volvieras a este café, a tomarte un café. ¿Pudiste tomarte ese café? ¿Fue algo posible? Habíamos hablado en la pandemia con vos y no habías podido volver a Buenos Aires y una de las cosas que se planteaba hacer era volver a tomar un café, creo, cerca de Avenida de Maca. Sí, ya volví, ya volví dos meses. Ya volví dos meses. Qué bueno. Bueno, Jorge, te agradecemos enormemente la compañía. Ya tuve, ya tuve. Yo se las agradezco a ustedes. Gracias por darnos en la presentación del libro. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.